Vamos con información en vivo. Sí, María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, estamos aquí en el Parque Impresor de Vida de Salvador con el ministro de la producción, Raúl Pérez Reyes. Él está asistiendo a la segunda edición de la feria ExpoBest, una feria que reúne a los micro y pequeños empresarios de Vida de Salvador con lo último de la innovación tecnológica. Aquí hay más de 40 stands en este espacio donde los empresarios están mostrando al ministro las últimas novedades. Bueno, en este caso es un zapato gigante, pero que muestra la calidad de los productos que utilizan, de los insumos que utilizan los empresarios de Vida de Salvador. Estamos con el ministro Raúl Pérez Reyes para que nos dé alguna visión de lo que está... Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en directo para 7.3 Noticias y TV Perú Noticias. Ministro, muy buenos días. Usted nos contaba que usted también es descendiente de una familia de emprendedores, que su abuelo vendía velas, luego pasadores, producía velas y luego pasadores. Bueno, de esta manera, digamos, vamos avanzando, digamos, a lo que hoy día vemos aquí en Vida de Salvador en el Parque Industrial. Sí, bueno, está igual esta feria y Vida de Salvador en general es un reflejo de éxito de muchos pequeños emprendimientos que luego se convirtieron en empresa y que ha hecho que muchos de ellos tengan, digamos, ahora unas condiciones de vida dignas. Entonces, mencionaba el señor Huarcaya hace un rato que cuando ellos llegaron aquí esto era un arenal y que al principio, digamos, no había ni siquiera energía eléctrica. Lo que vemos al día de hoy es un parque industrial en el más propio sentido del término. Y esta es una historia de éxito que hay que, digamos, siempre recordar y hacernos ver que así como nos fue bien en el fútbol y creo que hay que siempre estar orgulloso de eso, pero acá hay muchas historias de muchos emprendedores que también nos hacen, digamos, ser orgullosos de ser peruanos, sin duda, pero además también del esfuerzo que se hace por llevar todos los días productos a los puntos de venta, productos que se hacen en el Perú por emprendedores como los que hay aquí en Vida de Salvador. Para los empresarios lo importante también es el mercado y justamente hay una norma que se ha aprobado que va a dar oportunidad a que ya los ministerios y gobiernos regionales puedan hacer las compras directamente a las MIPES. Así es. Sí, justamente, en primer lugar, lo que se ha aprobado en el Congreso y que estamos por promulgar en el Ejecutivo en los próximos días es la extensión del decreto de urgencia 058 que va a permitir ya implementar el programa de compras a mi Perú que ya estaba, digamos, vigente desde el año 2009. Pero adicionalmente, en el marco de la delegación de facultades también se va, justamente, se nos han permitido que extendamos este programa de compras a mi Perú de una forma institucionalizada que ya no dependa de una extensión de un decreto de urgencia, sino que sea parte del programa de compras que tiene el Estado de Bienes y Servicios. ¿Qué otras cosas están haciendo a favor de las MIPES, Ministro? Bueno, tenemos 53 programas que permiten justamente ayudar a la actividad innovativa, pero lo que estamos haciendo es, a través de la plataforma, digamos, del programa Tu Empresa, que es una plataforma de apoyo al emprendedor, vamos a inaugurar a partir de los siguientes tres meses y en el mes de diciembre tenemos que tener ocho locales a nivel nacional, justamente una plataforma que lo que permita es recibir a los emprendedores y no solo apoyarlos en términos de creación de empresa con los trámites administrativos, sino también apoyarlos en términos de gestión, de marketing, de mejora de procesos productivos, incluso de apoyarlos en la presentación de la información para las entidades financieras en cuanto ellos quieran acceder, digamos, a un producto, a la compra de un equipo para poder, digamos, mejorar su productividad y su proceso productivo. En otro lado de la información, también ya vamos al plano internacional, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China ya ha sido declarada y ya se están aplicando justamente ya estas aranceles, digamos. ¿De qué manera va a afectar al Perú? ¿Podría escucharlo? Mire, yo creo que en primer lugar hay una cosa que tenemos que tener claro, el Perú es un excelente ejemplo de cómo la apertura comercial puede hacer que un país no solamente tenga mayor cantidad de productos importados, sino también pueda tener un éxito exportador. Nosotros somos un país que hemos crecido en los últimos 25 años en una tasa de casi 4.5% anual promedio y eso es reflejo de la apertura, en primera cosa. Por lo tanto, como país, nosotros apostamos por la apertura comercial y no por más bien medidas de protección. Bueno, obviamente esta situación comercial que está surgiendo en el marco de la política internacional digamos, puede tener un impacto quizás en los flujos de los grandes países, pero en el caso nuestro no, porque tenemos muchos acuerdos de libre comercio con la mayor parte de nuestros socios, los principales socios comerciales, en particular con China y con Estados Unidos, y nosotros creemos que la verdad no va a tener un impacto en el Perú directo. ¿La situación también juega un punto a favor del Perú en todo caso? Por supuesto, porque nosotros no solamente exportamos minerales, también exportamos confecciones, como muchos de los productos que están acá que se exportan, y también exportamos de vidrio, exportamos productos, máquinas, que hacen máquinas, es decir, si uno mira por ejemplo el trimestre pasado, el Perú ha exportado en maquinaria pesada casi alrededor de 400 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un país que no solamente produce bienes primarios, sino que también está produciendo ya también bienes que tienen, digamos, un contenido tecnológico, un contenido manufacturero, y hacia eso vamos, a seguir aumentándolo, y de hecho el trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior en conjunto nuestro justamente apunta a fortalecer nuestra oferta productiva, pero diversificada, produciendo, sin duda somos un país bendecido por el derecho de tener una minería tan abundante y tan rica, pero no nos hemos quedado y no nos debemos quedar en eso, y la diversificación productiva justamente apunta a ir más allá de solamente exportar minería, y si no exportar productos manufactureros con valor agregado. Bueno, y el plano político también, las últimas encuestas también le piden a los ministros justamente que salgan más, que se los conozcan más, en todo caso. Usted que está viajando también en el interior del país y aún no está acá en Vieselador, bueno, ¿va a seguir haciéndolo para que lo conozcan más? Sí, sin duda. La idea es que, digamos, podamos nosotros tener la capacidad de llevar a los pobladores el mensaje de la política económica y la política en general del gobierno del presidente Martín Vizcarra en relación con la lucha contra la corrupción, la lucha, digamos, contra la anemia, y en general los problemas de feminicidio y todo el tema de la violencia de la mujer, y también el tema de la lucha contra la pobreza y la mejora económica para todos nuestros, digamos, con nacionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con el ministro, acompañando también a los empresarios que se encuentran aquí en el parque industrial, porque, como decíamos, hay varios productos innovadores aquí. Tenemos justamente muebles de oficina también, tenemos otros productos como también carrocerías, aquí tenemos también otros mobiliarios, bueno, una serie de productos. Sí, la mototaxi eléctrica también, que justamente se la están mostrando al ministro, si podemos ir por ese lado, Jesús. Bueno, este es también un modelo de innovación tecnológica que se le está mostrando. A ver, quizás las características, y bueno, acá le están hablando algo. Miren, empresas que hacen actividades, por ejemplo, para, digamos, juegos recreativos, es decir, no solamente hacemos actividades, y los invito a que sigamos viendo los distintos productos, hay incluso también motos eléctricas, por ejemplo, hechos aquí. Justamente estamos viendo. Es decir, para que se vea que el Perú produce más cosas. Bueno, y miren, en este caso, miren, estamos hablando de la maquinaria. La maquinaria que nos mencionaba el ministro hace unos momentos también. Hace unos días también ha habido una rueda de negocios en la cual les han participado empresarios de Vía El Salvador. Exacto. Bueno, entonces estamos aquí, continuamos en esta feria. Esta feria va a continuar hasta el día 16 de julio, así que pueden venir a visitarla con toda tranquilidad. Estamos en el Parque Industrial de Vía El Salvador. Volvemos contigo en Estudios Centrales, María Jesús. Bien, Yuli, gracias por la noticia. No es cierto, esta feria interesante, variada en Vía El Salvador, son los productores peruanos, Yuli, quienes van a presentar sus productos y les genera, por supuesto, ingresos autogestionarios. Gracias, Yuli Guevara, por la información. 11 con 10.